¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No es una modalidad que yo maneje al 100, pero lo verán lo mejor del Hijo del Mosque. Bueno, un saludo para el público que nos sintoniza Lucha Libre SEC 11 y FURIA FM. FURIA FM para todos mis amigos de FURIA FM y SEC Lucha, es amigo, el Hijo del Mosque.